Triste y con la voz entrecortada, la alcaldesa de Acandil, Lilia Borja, dio un nuevo reporte de los cuerpos sin vida que aparecieron en Altamar. El proceso de rescate, muy triste y lamentable situación. Hemos contado con que la Armada Nacional, desde su actuar marítimo, ha hecho un trabajo de inspección, de recorrido entre toda el área, y han logrado, la Armada directamente, rescatar tres cuerpos, dos que fueron recogidos el día de ayer y uno el día de hoy. Por otra parte, la Policía Nacional, de manera conjunta con la Alcaldía Municipal, en dos lanchas, han recogido seis cadáveres hasta el momento, en el sector de Pino Roa, en Borbúa, y en Altamar, en la ruta hacia Capurganá. Es muy lamentable esta situación porque vemos como niños, en edades muy cortas, están flotando en el mar. Asimismo, una mujer embarazada y mujeres que, en su sueño de lograr una mejor vida, han quedado aquí, en nuestro municipio. Tristemente, contamos esta historia porque desde la Alcaldía me siento impotente, sin poder hacer mucho por estas personas, porque necesitamos que el Gobierno Nacional ponga sus ojos hacia el municipio de Acandí. La Alcaldía no tiene cómo resolver una situación de esta. La mandataria llegó hasta el lugar del hallazgo e hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se apersone del flagelo de los acandileros. Señor presidente Iván Duque, mire hacia el municipio de Acandí. La situación de inmigración es lamentable y usted es la única persona que puede ayudarnos a sacar esto adelante. Los migrantes cuando llegan a Acandí han recorrido todo Colombia. No es el municipio de Acandí el primer destino, es todo el país. Por eso hemos pedido que el Gobierno, de la mano con el Congreso, con Cancillería, con todas las instituciones que tengan que intervenir, piense en una política pública de cómo atender el migrante, no solo venezolano, sino el migrante transnacional, porque hoy lo que vemos en Acandí es que pasan miles de estas personas del Congo, de África, de Bangladesh, de Nepal, de India, de muchos países, y este registro no se está haciendo a nivel nacional. Solo se piensa que Venezuela, no es solo Venezuela, Acandí también pertenece a Colombia. Acandí es un municipio fronterizo que tiene mucho que mostrarle al país y mucho que hacer con la economía de los habitantes de acá. Pero no nos dejen solos ante una problemática tan grande como la que venimos enfrentando, sin presupuesto y sin apoyo. Resaltó Córdoba Borja que en Acandí se vive una emergencia humanitaria. La administración municipal en este proceso, en este momento, está invirtiendo más de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son combustibles, lanchas, apoyo a la Armada, porque la Armada tampoco puede arrimar hasta la orilla. Tengo que mandar equipo para que esté con unos y con otros. Pero además, sumado a eso, el día de anoche tuvimos una situación en el centro de salud de Capurganá con un cubano que presentó una situación de azúcar alta en términos nuestros. La médica trató de estabilizarlo y esta mañana también tuvimos que fletar una lancha para sacarlo hasta el municipio de Turbo para que recibiera mejor atención. Entonces, entre la atención en salud, la atención a los inmigrantes fallecidos y la atención a quienes quedaron con vida, que también piden frazadas, piden comida, piden dormida, hotel, para poder descansar con sus hijos, quienes se salvaron de esta tragedia. La alcaldía, yo hablo de una cifra de 10 millones de pesos, pero realmente es mucho más. Y si a esto le sumamos todas las situaciones que pasan durante el año, el presupuesto supera los 100 millones de pesos en el año para atender esta situación de migración, porque tenemos que garantizar salud, tenemos que garantizar atención en el momento que se presenta una situación de esta y obviamente tenemos que estar allí para garantizar la integridad. Por eso mi llamado es urgente. Señor Christian Kruger, no me siga aplazando la reunión que usted dijo que estaría en mi municipio para hacer la mesa de trabajo ante esta situación. Migración Colombia hoy registra en Capurganá, pero no hace un acompañamiento directo a esta situación por cuanto la oficina de Capurganá no se puede quedar sola. Hoy en las playas estamos la alcaldía, está la Policía Nacional muy comprometida, la Sijín que viaja hasta Candí también con apoyo, la Armada en el mar apoyando y haciendo las acciones que ya comenté, pero necesitamos mayor apoyo, mayor compromiso y mayor articulación de todas las instituciones, como vuelvo y repito, Cancillería, Migración, Presidencia de la República, entre otras instituciones. El personal de la Armada Nacional realizó las coordinaciones con la Policía Judicial para la entrega de los cuerpos en el municipio de Acandí.